Tu eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, tu debes Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Doñoso por siempre Señor Al mundo que creaste Humilde viniste Y pobre te hiciste Por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, tu debes Mi corazón adora tu hermosura Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Que eres 빼zada Asombroso Para mí Tú eres Olguloso El Rey Grandemente Santado Glorioso por siempre Señor al mundo que creaste humilde viniste y pobre te hiciste por amor Señor vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres rico eres asombroso para mí vine vine adorarte vine apostrarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para para mí para mí vine para mí vine a adorarte vine a con asombroso para mí v 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